Todos los que han visitado Disneyland han asegurado que no solo es el lugar más feliz del mundo, sino que también habrán notado que es un sitio lleno de sorpresas y curiosidades por descubrir. Los más observadores se habrán percatado de que en el parque temático ubicado en California, hay una misteriosa puerta con el número 33, se trata del Club 33, la exclusiva agrupación no tan secreta fundada por Walt Disney. Lo más top de Disney le andé el creador de Mickey Mouse, Walt Disney concibió el proyecto desde 1964 para recibir a socios especiales, inversionistas y patrocinadores, recordemos que falleció siete meses antes de su apertura. El Club 33 fue inaugurado en 1967 y, desde aquel entonces muchas teorías conspiratorias surgieron. Aunque hace algunos años eran pocas las imágenes que se conocían sobre el lugar, actualmente se sabe que hay distintas formas de entrar. Actualmente todos los visitantes al parque pueden ingresar al lobby, pero solo es posible adentrarse por completo si se cuenta con una membresía o si algún miembro está dispuesto a reservar una mesa para invitados. La foto de Cherry Merrill STREP que generó polémica en redes sucede que, formar parte de esta sociedad puede llegar a costar una cuota inicial de 25.000 de dólares, mientras que la renovación anual tiene un precio de 10.000 de dólares. Pero lograr formar parte del Club 33 es casi igual a adquirir un Ferrari, no por el precio, sino por el exhaustivo proceso de admisión por el que atraviesan los aplicantes, el dinero no garantiza su aceptación. Se especula que solo hay lugar para 500 miembros del club, entre los cuales se sospechan nombres de celebs como Cristina Aguilera, empresarios e incluso expresidentes y la lista de espera puede alargarse hasta 14 años que hay en su interior. El interior de este espacio, contrasta con el tema infantil de sus alrededores, no obstante, conserva un encanto mágico que solo en Disneyland se puede encontrar. De acuerdo a la Weekly, cuenta con interesantes objetos como la réplica de un antiguo elevador francés, un bello clavecín que perteneció a la esposa de Walt Disney y bocetos originales de artistas de la compañía. Si eres fan de Disney, seguramente ser parte del famoso Club 33 pueda resultar un acto verdaderamente honorífico, pero ¿qué tanto estarías dispuesto a pagar por codearte entre los más distinguidos visitantes de Disneyland a UC?